¡Gloria, avanza y olor! ¡Gridáos, arañas, dedos! ¡Gloria, avanza y olor! ¡Al paso del rey de un gol! ¡Gloria, avanza y olor! ¡Al que viene en el nombre del Señor! ¡Gloria, avanza y olor! ¡Al que viene en el nombre del Señor! ¡Gloria, avanza y olor! ¡Obrer pessoas a dedos, a kadın носa, ¡C improvisas, Evolution! ¡Gloria, avanza y olor! ¡Gloria, avanza y olor! ¡Gloria, avanza y olor! Viene la cristiandad, el sol de romperilla, hay la luz a tu pascua, con hilos de alegría. Hay la luz a tu pascua, con hilos de alegría. Gloria, al avanza y honor, gritaros a la yaceros, con hilos de alegría. Al paso del Redentor, gloria, al avanza y honor, al que viene en el nombre del Señor. Gloria, al avanza y honor, al que viene en el nombre del Señor. Gloria.